La Guardia Civil destruyó más de 60.000 armas durante el año 2020. Las armas de fuego destruidas superan las 49.000. Estas actuaciones se suman al programa de acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras. 9 de julio, Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. En la citada conferencia quedaba patente, entre otras cuestiones, la preocupación por la fabricación, transferencia y circulación ilícita de armas pequeñas y ligeras, y su acumulación excesiva y proliferación incontrolada. A partir de ahí, la ONU estableció que cada 9 de julio se celebraría el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, con el fin de promover acciones para la eliminación de las armas de origen ilícito. Actualmente, la competencia en materias de armas explosivos que el Estado tiene se materializa por medio de las intervenciones de armas explosivos de la Guardia Civil. Estas unidades controlan el acceso legal a las armas, para lo cual, el reglamento vigente establece unos requisitos entre los que se encuentran la carencia de antecedentes penales, así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo. Asimismo, para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente, cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sea inutilizada o destruida. Asimismo, para evitar que un arma sea inutilizada o destruida, cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la que se encuentran en la guerra de las armas explosivos de la investigación. Gracias por ver el video.